En esta nueva ley de migración, donde ya nos hemos reunido con funcionarios de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, de la Comisión de Enlace Internacional, entonces ahorita estamos ya platicando con algunas de las comisiones que se ven involucradas en esta área para poder sacar también esta nueva ley y poder fortalecer precisamente a todos nuestros paisanos que están por allá y también ver de qué forma los estamos apoyando cuando regresen, porque no dudamos que pueda darse, y esto se vio desde un principio ahora con esta administración de Donald Trump, de regresar a la deportación, entonces ver junto con lo que es el gobierno del estado todas las estrategias que están implementando para poderlos apoyar. ¡Gracias!